Este lunes se ha estado realizando una limpieza de choque en campamento. La teniente de alcalde delegada de la zona de Bahía, Mónica Córdoba, ha señalado que después de varios días trabajando principalmente en Puente Mayorga, esta limpieza de choque se está realizando en la actualidad en campamento. Este trabajo se va a centrar en los puntos de más tránsito de personas y en las zonas que requieren un mayor esfuerzo para mejorar su estética. En el mismo sentido se mostró el teniente de alcalde delegado de EMADESA, José Antonio Rojas, quien explicó que en lo que resta de mayo tienen previsto finalizar la limpieza de choque en los distintos núcleos de población para destinar este personal a principios de junio a la limpieza de playas, ya que será cuando aumente el número de bañistas. 50 personas se incorporaron el pasado lunes 16 de abril al plan de trabajos de temporada de EMADESA por un periodo de seis meses, a los que el pasado 1 de mayo se sumaron otros 50. Se trata de la sexta tanda de contratos de auxiliares de servicios múltiples que surgen de la bolsa de empleo que se convocó en la primavera de 2016. A día de hoy el número de empleos creados por esta fórmula ronda los 450.